Esta pareja de adultos mayores llegó temprano a la parroquia María Auxiliadora, mejor conocida como Iglesia Don Rúa. Al leer el comunicado de la iglesia donde se explica que están en cuarentena por un caso positivo de coronavirus por un sacerdote que está asintomático, apoyaron al párroco para proteger la salud de la feligresía. Lo que vamos a hacer es hablar por teléfono para ver cuándo va a ser la... para que ya está lista la misa. Estas señoras al enterarse de que no hay misa aprovecharon para desayunar. Si es para protección de la gente, que no se contagien, pues me parece que sí está bien. Son pocos los que se enteraron que las misas están suspendidas por 15 días. El párroco de esta iglesia asegura de que la comunidad se va a someter a un examen y si encontraran más casos el templo podría permanecer cerrado por más tiempo. Y se comprometieron a tratar el templo. Incluso el arzobispo de San Salvador, Monseñor Escobar Alas, se refirió al tema y aseguró que lo primero es garantizar la salud de los feligreses. Con la feligresía, perdón, con la feligresía, con los fielos, con el pueblo, no hay ningún problema. O sea, no tienen que tener ningún temor porque esto se dio al interno de la comunidad de ellos, de los sacerdotes. Les interesa mucho a los sacerdotes, naturalmente, que no haya contagio para las otras personas. Por eso cerraron el templo. Pero el cierre del templo no es del agrado de don Julio, quien viajó desde Quesaltepeque para escuchar misa. Tendrán razón en parte, pero no del todo, porque no solo es un padre el que está para servir al pueblo, sino que hay muchos acá. Los que no están contaminados bien podían dar la misa, pero ni modo, es decisión de ellos, vamos a respetarlo. Para esta semana, la comunidad de sacerdotes y colaboradores de la Parroquia María Auxiliadora se someterán a una prueba para descartar más contagios de COVID-19. Para Carazos y Noticias, Miguel Castro.